Si, yo siento que el amor llegó Si, llegó pero él no me avisó Si, no sé cómo pasó No pude imaginar que estaba por llegar Diciéndome que sí Diciéndome que sí Si, ahora que el amor llegó Si, sin miedo puedo confesar Si, yo siempre te esperé Y tanto te soñé Quería ser feliz Tenerte junto a mí Si, ahora que el amor Si, ahora que el amor Es así que me llorar Si, hay tantas cosas por hacer Si, yo sé que el tiempo va a pasar Si, hay tanto por vivir Hay tanto que soñar Pero el amor llegó Llegó sin avisar Llegó sin avisar Llegó sin avisar Llegó sin avisar Una vez oí la voz del trueno Y me estremecí Y me estremecí Un enorme luz Cruzó el cielo Y me dio sentir Con su fuerte voz Me dijo así No tengas temor Va a llover Va a llover Después Verás Verás El sol Y el verde Nacer Yo soy Cantor No me quieras Va Mi voz Es la naturaleza Mi voz Y cantaré Pero no al dolor Yo siempre le canto al amor Alguien una vez Juró tener Del trueno la voz Para dar igual Para imitar El se hizo cañón Y le fue tan mal Sintiendo así La desilusión De saber De saber Que no No pudo ser Por falta De amor Yo soy Cantor No me quieras Mal Mi voz Es la naturaleza Mi voz Y cantaré Pero no al dolor Yo siempre le canto al amor Yo soy Cantor No me quieras Mal Mi voz Es la naturaleza Mi voz Y cantaré Pero no al dolor Yo siempre le canto al amor Una vez oí la voz del trueno Y me estremecí Una enorme luz Cruzó El cielo Y miedos en ti No tengas temor Y miedos en ti Yo soy un cantor Y miedos en ti No me quieras No me quieras mal Mi miedo es en ti Mi miedo es en ti No me quieras mal Yo soy un cantor Mi miedo es en ti No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. No tengas temor, no tengas temor. No tengas temor, no tengas temor, no tengas temor. No tengas temor, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. No tengas temor, no tengas temor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se guarda, se vira, se vira Volte a fiada na lata, pirata Se vira, se eu vou contigo Conver o que é ouro e prata Pelo mar eu vou contigo Pelo mar eu vou contigo